El Compa L.A. Dog Un bélico pa' la vida, peleando yo mismo a mí Tengo la alma congelada y sé lo que faltaba en ti Me encontraste tumbado y tan aguitado, ya quiero que me saquen de aquí Y tan bien prendido, chambiando a un partido Seguí tan perdido sin ti Tú eres...